Somos el encanto Quiero confesarte que fui feliz A tu lado yo nunca más lloré Quiero confesarte que yo te amé A tu lado aprendí lo que es amar Sé que te fallé, sé que te traicioné Perdóname mi amor, perdóname por favor Se me va yendo el amor, no sé qué vas a hacer Perdóname mi amor, perdóname por favor Se me va, se me va el amor Ya me quiero hasta morir Se me va y me deja el alma Apoyalado y con dolor Se me va, se me va el amor Ya me quiero hasta morir Se me va y me deja el alma Apoyalado y con dolor Y se me va el amor Y se me va el amor sin ti Se me va Genio de América José Serena Esta es tu canción Y como lo baila Quiero confesarte que fui feliz A tu lado yo nunca más lloré Quiero confesarte que yo te amé A tu lado aprendí lo que es amar Sé que te fallé, sé que te traicioné Perdóname mi amor, perdóname por favor Se me va yendo el amor Se me va yendo el amor No sé qué vas a hacer Perdóname mi amor, perdóname por favor Se me va yendo el amor Ya me quiero hasta morir Se me va y me deja el alma Apoyalado y con dolor Perdóname mi amor, perdóname por favor Gracias por ver el video.